Música Muy buenas a todos, chicos, chicas, soy Pedro Chicha y estamos aquí un día más en... vaya hombre, mire que tenemos el finger metido en el borro del avión, eh aquí entramos, vamos, por el mismo morro bueno, estamos en un aeropuerto, este aeropuerto es gratis es un aeropuerto, creo que estamos en Bali, en la India, ahora veremos la ruta estamos con el 737 de Sibo, con la versión última a la sierra hasta hoy y vamos a vernos, nos vamos a marcar un bolito, aquí lo tenemos desde el aeropuerto este de Kutunayeikage y nos vamos a ir a esta islita chiquitita que está aquí en las Maldivas vale, a la isla de Mali nos vamos a ir a hacer este vuelito a ver cómo entramos aquí y nada, para ello vamos a ver, ya que estamos aquí, nos dice 8300 kilos de combustible vamos a darle, vamos a darle, tenemos aquí ya el catering subiéndonos las cosas hasta aquí, el camioncito vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle los pesos Servicios de catering, servicios de tierra, GPU, usamos con las baterías, external power, luces de emergencia, steady, alineamos aquí arriba, ponemos Windows Heat, 3NR, las bombas del combustible, esto por aquí, nos ponemos a la FMC, posición inicial, la copiamos del GPS, estamos en Víctor, Charlie, Bravo, India, y nos vamos, el otro aeropuerto tiene licado, sí, que me acuerdo, V, Romeo, Mike Mike, Víctor, Romeo, Mike Mike, Víctor, Romeo, Mike Mike, ahí somos Julian, Gol, Tango, 2, 0, 0, 1, vale, dejamos que alineen, más cositas, vamos por la ruta, salimos, pista, Vista, Vista, 0, 4, directo a Ceplo, 0, 4, y el Ceplo, pillamos la Golf 4, 6, 5, todo, vamos por 2, 3, 0,assem, Kahlo, 5, 0, Arctic, 0, 0, 2, 0,остиgo, 0, weiterhin, 0,fteintos, 0. adobe, dodo, 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 dodo,. Después de dodo tenemos la dob 2, dado 2, bravo por la 18, lo五o, tomo... vamos a ver que tenemos para la 18 2 bravos y ahora vamos a ver la transición que tenemos vamos a agarrar mi mic 2 voz 2 bravos lo llamo aqui 2 bravos yo diria que la transición aqui si no me equivoco casi que va a ser AMKEM voy a arriesgar AMKEM ponemos LEG para discontinuidad asi que bien ahora miraremos vamos a ver el 0 for way las reservas que tenemos reserva 1 con 1 cosinda que nos da de 5 ponemos a 36.000 y los vientos son 135.11 y el deviation 12 salgamos esto ya esta en uno limit 40 al flex take out 5 de flap 4.93 ahi lo tenemos y las B2 es de 148 lo pondremos aqui lo pondremos aqui y 36 vale vamos a ir encendiendo la APU 1 2 3 segundos vamos a decirle a los servicios de tierra que se nos piren aqui grubalning hide all y que suba el pasaje seguimos por aqui vamos a poner aqui la altitud lavado se encuentra aqui vale de momento de momento esto lo dejamos vale vamos a ver el taxi como es ahora ahora por la pista 04 a ver donde la tenemos 04 va a ser aquella de alli vale pues esta de aqui asi que vale vamos a llamar al battle pushback vamos a check mas aquí round of cockpit plan acknowledged call me to the menu when you are ready no 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 Voy a llamarle Vale, paramos el barque Ponemos los cinturones Damos el mensajito de bienvenida Welcome on board, ok Esto nos vamos por delante Esto nos estará subiendo Ok, all doors and hatches are closed Ready to connect Vamos encender ya las anti-collision Puertas cerradas Vamos a hacer el visual a la ruta Vamos a ir directo a Adopto Y de ahí salimos Vale, bueno El punto está Ken, como que nos sobra un poquito Vamos a ir dándole para atrás Vamos a esperar la... Uh, pobre mía El punto está Ken, que nos hace ir para atrás A ver si lo vemos como aquí Vale, pues vamos a quitar a Ken Y nos vamos directos Si quitamos a Ken seguramente Nos irá mejor Lo dibujado ahora es mejor Mucho mejor Incluso esto Incluso esto de aquí Incluso esto de aquí lo podíamos quitar Pero bueno, yo quería hacer ya una entrada mejor Más parecida a la ruta que teníamos Vamos a encender el motor 2 Ahora vamos a ver que giren las aspitas Ahí va 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 La muchicha Uy, cuidadito ahí con la parte de atrás Paso de historia 2, encendemos el 1, un segundito que me llaman Disculpá chicos, un segundito Ay mi madre, yo vuelve loco ahora, perdóname hijo eh, jajaja, quieto, quieto Bueno vamos a pararle aquí porque si no nos va a estampar contra la gracia Claro esto no nos va a dejar armar porque tenemos que ir hacia el siguiente punto, ahora lo veremos Ponemos ya los motores, ponemos el aire Ruf Que poquito eh, jajaja El aire ha sido removido, el señal de la izquierda, nos vemos en la próxima vez, tengamos un viaje Siguiente Ok, vámonos, a nuevo hijo Ok, vámonos Tenemos que llevarlo nosotros directo a Selvo para que nos pueda pillar el lateral, ahora lo veremos Acá lo hacemos take off coffee, no hay alarma Bueno, corto aquí un momentito el video que me llamo mi hija, la tengo que ir a buscar y os pongo ahora mismo en cabecera de pista, no os vayáis y vamos ahora al despegue hasta ahora Bueno chicos, pues ya ha venido, seguimos, estamos en rodadura, vamos a consultar el QNHD A ver como era A ver como era VCPI A ver si no me la pego A ver si no me la pego Pueden entrar en pista Ponemos las luces Entonces tenemos que hacer un giro hacia el lado contrario a pista que vamos, así que ya veréis como lo haremos Vamos a salir por aquí de pista Vale, 0.40, ajustamos el heading Le damos caña 0.40, ir haremos a la izquierda a 180 grados, sería 2.20 80 knots Y vemos que aquí por la derecha tenemos algo que no queremos Esa es la mejora V1 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 V2 V2 V3 V2 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 V1 V2 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 Ponteazo Bueno, ponemos el piloto automático Vamos a girar primero a 90 grados hacia la izquierda Ponemos ya los 220 grados Ponemos uno de flap Quitamos el flap Bloqueamos el tren Y los motores en auto Y de momento, aquí, nada más Y bueno, vemos que ya tenemos Vamos a buscar elegir para que nos lleve a este punto Ahí Y una vez lo tengamos enfilado Veremos que nos cogerá el lateral NAF Y sigueremos por nuestra ruta que teníamos cargada Todavía no quiere Vale, tranquilo Vamos a seguir ahí, un ratito más No, que todavía estamos lejos Porque lo tengo a 160 millas todavía No me había fijado Todavía estamos lejitos Así que Lo que no entiendo es luego que va a ser Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale A ver Vale Ah, 2 Todavía Pero si tiene el senbro delante Es que no A ver No te vienes No lo va a pillar Ahora Ahora sí un poquito rara esta salida I would like to remind you that this is a strictly non-smoking flight and all joy is a feature of the smoke detectors I invite you to sit back, relax Well, guys, I'm going to cut out the video and we'll see you in the descenso Well, very good again, guys I don't know what has happened we've lost a moment the electricity of the plane I've already solved it but I don't see if I'm filming here we're going through the NAF as you can see and the vertical speed but we're not illuminated we're going to get out we're going to get out we're going to get out final we're going to read the letter the board board by the Mali 114.7 let's see if we do a lecture here 114.7 117 117 117 117 117 117 117 117 128 117 117 149 117 117 117 117 118 119 119 119 119 129 139 119 119 Y por aquí me parece, por aquí, 185, a ver si estamos bajando a 2000 pies, vamos a dar un poquito más de caña, de momento voy a poner la vista de mapa, aquí, vale, vamos bien, el aeropuerto debe estar allá, vamos a ver si salvamos el pellejo. Tenemos las luces, tenemos las luces puestas, unos cinturones, motores en continuo, tenemos sintonizado el board, aquí el radial, y ahora pondremos board lock, no tenemos ILS, así que solamente nos enfilará con pista, el resto lo vamos a hacer nosotros, este es el menor de nuestros problemas, aunque aquí me dice que estamos generando electricidad, vamos a poner la vista de los motores, tenemos, y tenemos, o sea, que no sé por qué no se nos ilumina aquí arriba. Bueno, subimos, ahí está girando, vamos a poner el board lock, ves, aquí debería encenderse, no se enciende, pero sí que está aquí, de hecho ya lo hemos pillado. Vale, vamos a bajar la velocidad, vamos muy rápido, salgamos un poquito de spoiler, un poquito notado, vamos demasiado rápidos. Bueno, bueno, cuando lleguemos ahora a la altitud, frenaremos bien. Vamos a preparar el pasaje para el landing. Precioso, flotante aquí, llevámonos para adentro, aquí, por la velocidad, nos ha sacado un poquito para afuera, vamos a ver... Vale, ahora ya empezaremos a descender velocidad, me refiero. Y ahora si nos alineamos bien, porque el aeropuerto debería estar, bueno, ya veo la pista aquí, vale, perfecto. Ahora sacaremos flap, aquí ya podemos poner uno de flap. Ahora, 245 incluso, vamos a ponerle 5 ya. Ya, incluso el autotrotter que está puesto, está aquí apagado, no sé qué problema ha pasado. Salto del tren, me doy a frenar. ... ... ... 1,000 feet, stabilized, misde Sans reunión, resolve a la campanera. ... le quito el autothrottle, el tumbleón un autothrottle, y a ver que pasa 300 200 100 50 40 30 20 20 reversas freno manual 80 knots y bueno parece que hemos salvado el problemilla, que no se que fue que toque, que me quedé sin electricidad manch así que bueno no nos ha escapado autófilos landing taxi y a ver porque está petado de aviones, aquí mismo adelante no tenemos aquí, necesitamos el rey no pusimos el rey, bueno que somos los mejores aquí en obviación general junto con los chiquitines nos ponemos y nada, bienvenidos a Bali, este escenario también está gratuito en el ORG, así que lo recomiendo, está guapi aquí la llegada, y aquí cabe el 737, también el 757 y alguno más seguro que se mete, y nada pues con este esta vista os dejo, y deseando, como siempre muchas gracias de corazón y nos vemos en el siguiente, hasta luego chau Gracias por ver el video.